Yo, yo, aquí tengo a los más sueltos, Joel y Randy. Ya usted sabe, directamente desde aquí, normalmente en el área de Washington, Maryland, corte y monos son de puñete estamos. Estamos aquí para romperle el culo a todo el mundo. Y andamos con Pretty Boy Mojo, nigga. Yo te sé que es de los otros. Yo, Joel y Randy, ya tú sabes, no encendía, joder. Tú vas Pretty Boy Mojo. Una capela, capela, capela. Está loca, bien loca, proba, pa, 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 pia. Está loca, bien loca, yo y no me vamos a matar. No sé si yo ahí la viro o ella me mira. Te abro las piernas y le canta la 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 la. Ahí. Con la bala. Lo que viene es Sobredosis. El disco nuevo se llama Sobredosis. Vamos a ponerlos a cagar para adentro a todos. Que se llama Sobredosis. La bala. La bala. ¡Gracias!